A pesar de ser de los que menos gastamos, la factura del agua sigue siendo una cuenta pendiente para más de uno. Para Manuel y para Eloisa lo era, mucho gasto y difícil ahorro. Que los litros se van por el desagüe y que te afecta el bolsillo. Así que se les ocurrió una innovadora idea, reutilizar todo el agua que en principio tiramos. Intercalar un pulsador y en el momento que el pulsador deja de funcionar, porque te avisará acústicamente o con alguna señal, te dirá que ya el agua caliente está en el grifo. Tú abres el grifo y ya tienes el agua caliente. Y ahora en el momento que tú le añades agua fría, el primer agua que va a salir va a ser el agua que tú has acumulado. Por ejemplo, a la hora de ducharnos, abrimos el grifo, el termo se enciende, pero el agua caliente tarda en llegar. La fría que sale en un principio la malgastamos, pero eso se acabó. Proponemos montar nuestro sistema para que ese agua se utilice en cualquier punto de la casa. Cada sevillano gasta 123 litros de agua al día. De esta forma se pueden llegar a ahorrar hasta 5 litros, lo que supondría más de 200 euros al año. Un trimestral son 100 euros, más de 200 tengo medio año de agua gratis. Instalar el invento de Manuel y de Eloisa costaría unos 350 euros y esperan poder comercializarlo este mismo año. La idea ya está patentada y muchos de sus clientes ya les han hecho el pedido.